El maravilloso haber vuelto a Noruega una vez más y en la antigua y hermosa casa de mi abuela. Pero ahora yo era tan pequeño que todo parecía distinto y tarde bastante tiempo en aprenderme a moverme por la casa. El mío era un mundo de alcombras, patas, mesas y de sillas y de los pequeños huecos que puede ver detrás de los muebles grandes. Las puertas cerradas no se podían abrir y las cosas que estuvieran sobre las mesas eran incandables. Pero al cabo de unos días mi abuela empezó a inventar cosas para hacer mi vida un poco más fácil. Le encargó a un carpintero que hiciera unas cuantas escaleras altas y estrechas y colocó unas ampollas en cada mesa de la casa para que yo pudiera subirme por ellas siempre que quisiera. Ella misma inventó unos maravillosos mecanismos abre puertas hechos de alambre, muelles y poleas con pesas que colgaban de una cuerda. Y al poco tiempo todas las puertas de las casas tenían un abre puertas de estos. Lo único que yo tenía que hacer era apretar con las casas delanteras una pequeña tablita de madera y de inmediato el muelle se estiraba. La pesa bajaba y la puerta se abría. Luego montó un sistema igualmente ingenioso para que yo pudiera encender cualquier luz cuando entraba en la noche en la habitación. No puedo explicar cómo funciona porque no sé de electricidad, pero hacía un botoncito en el suelo al lado de cada puerta y cuando yo apretaba ligeramente el botón con una pata se encendía la luz. Mi abuelo me hizo un cepillo de dientes diminutos utilizando como mango una cerilla en la cual trago trocitos de cera de uno de sus cepillos de pelo. No debes tener caries en los dientes, me dijo. No puedo llevar a un ratón al dentista, creería que estoy loca. Es gracioso, dije. Pero desde cuando yo me corté en ratón, detesto los sabores de los dulces y de los chocolates, así que no creo que llegue a tener caries. De todas formas, te vas a lavar los dentes después de cada comida, dijo mi abuela. Y así lo hacía. Como bañera, me dio un azucarero de plata y yo me bañé en todas las noches antes de acostarme. No dejaba entrar a nadie en la casa, ni siquiera a una criada o a una cocinera. Bueno, estábamos completamente solos y disfrutábamos mucho de nuestra mutua compañía. Una tarde, cuando yo estaba en el regazo de mi abuela delante de la chimenea, me preguntó qué habrá sido del pobre Bruno. No me sorprendía que su padre lo haya dado con el portero del hotel para que lo agarra en el cubo, contesté. Me temo que tengas razón, dijo ella. Pobrecito. Nos quedamos silenciosa durante unos minutos, mi abuela dando chupadas a su negro puro mientras yo me adormiraba por el calorcillo. ¿Puedes preguntar algo, abuela? Dije. Pregúntame lo que quieras, cariño. ¿Cuántos años viven los ratones? Ah, dijo ella. Esperaba que me preguntaras eso. Hubo un silencio. Ella fumaba y contemplaba el fuego. Bueno, dije yo. ¿Cuántos vivimos los ratones? He estado leyendo libros sobre ratones, dijo. He intentado averiguar todo lo que he podido hacer de ellos. Ya está. Sigue, abuela. ¿Por qué no me lo dices? Si de verdad quieres saberlo, dijo. Me temo que los ratones no viven mucho. ¿Cuánto? Pregunté. Bueno, un ratón corriente solo vive unos tres años. Pero tú no eres un ratón corriente. Tú eres un ratón persona. Y eso es muy diferente. ¿Hasta qué punto? Pregunté. ¿Cuánto vi un ratón persona, abuela? Más, dijo. Mucho más. ¿Cuánto más? Un ratón persona vive casi seguro tres veces más que un ratón corriente. Unos nueve años, dijo mi abuela. Estupendo, grité. Eso es magnífico. Es la mejor noticia que he tenido. ¿Por qué dices eso? Preguntó, sorprendida. Porque no quisiera vivir más que tú, dije. No soportaría que me cuidase otra persona. Hubo un breve silencio. Ella tenía un modo de acariciarme con las yemas de un dedo detrás de las orejas que me encantaba. ¿Cuántos años tienes tú, abuela? Pregunté. Ochenta y seis, dijo. ¿Vivirás ocho o nueve años más? Pregunté. Puede que sí, dijo. Con un poco de suerte. Tienes que vivirlos, dije. Porque para entonces yo seré un ratón muy viejo y tú serás una abuela muy vieja. Y poco después nos moriremos juntos. Eso sería perfecto, dijo. Entonces me adormilé un ratito, cerré los ojos sin pensar en nada, me sentí en paz con el mundo. ¿Quieres que te diga algo muy interesante acerca de ti? Dijo mi abuela. Sí, por favor, abuela, dije sin abrir los ojos. Yo no podía creerlo al principio, pero al parecer es completamente cierto. ¿Qué es? Pregunté. El corazón de un ratón, dijo. Es decir, tu corazón late. ¡Quinienta veces por segundo! ¿No es asombroso? No es posible, dije, abriendo mucho los ojos. Tan cierto como que estoy aquí sentada, dijo ella. Es una especie de milagro. Eso es casi nueve pulsaciones por segundo, grité. Después de calcularlo mentalmente. Exacto, dijo. Tu corazón late tan rápido que es imposible oír las pulsaciones separadas. Solo se oye un suave zumbido. Ella llevaba un vestido de encaje y el encaje me hacía cosquillas en la nariz. Tenía que apoyar la cabeza en las patas delanteras. ¿Has oído mi corazón zumbar alguna vez, abuela? Le pregunté. Muchas veces, contestó. Lo oigo cuando estás tumbado en la almohada, muy cerca de mí, por las noches. Los dos nos quedamos callados frente al fuego durante mucho rato, pensando en las cosas maravillosas. Cariño, dijo ella al final. ¿Estás seguro de que no te importa ser un rato en el resto de tu vida? No me importa en absoluto, dije. Da igual quién seas o qué aspecto tengas mientras que alguien te quiera.